bien mi gente por causas ajenas a nuestra voluntad vamos a tener que hacer este otro vídeo en el otro vídeo que hice ahí están mis redes sociales en facebook youtube e instagram vamos a estar haciendo un live o los vídeos todos los domingos estaremos viendo vídeos así que entre a nuestro canal de youtube suscríbase entre a nuestro canal el ministerio transformado por su gloria para que vean nuestro contenido y dele a la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones así que ya ustedes saben apocalipsis galván en acústico me pueden buscar en instagram como diego galván esta última canción ya es la última canción porque ya hemos cantado dos canciones la última canción que vamos a cantar es de nuestro hermano julio mergal nuestro hermano julio mergal se llama la canción creo en ti creo en ti de julio mergal así que ya ustedes saben la canción está en si menor la corda de si menor así que vamos allá y 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 Recibes toda la gloria, recibes toda la honra, precioso Hijo de Dios. Mi adoración, Hijo de Dios. Quiero un lema para ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero tu presencia y al descender al poder tuyo Señor. A todo lo que está aquí, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibes toda la gloria, recibes toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibes toda la gloria, recibes toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibes toda la gloria, recibes toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibes toda la gloria, recibes toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibes toda la gloria, recibes toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibes toda la gloria, recibes toda la gloria, recibes toda la gloria, recibes toda la honra, precioso Hijo de Dios. la única razón de Jesús de nuestra adoración sin Él no podemos vivir y nuestra vida está sin Jesús, vamos allá de aquí vamos la única razón de tu adoración eres tú mi Jesús tu único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad detrás de ti eres mi luz mi salvación tu único amor eres tú Señor mi amor y por siempre te amaré tú eres todo poderoso eres grande y maravilloso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú la única razón de la adoración eres tú eres tú mi Jesús eres tú el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad imprensible imprensible y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso eres grande y maravilloso eres fuerte imprensible y no hay nadie como tú eres tú no hay nadie como tú eres tú eres tú bien hermanos Dios les bendiga Dios les guarde su hermano Diego Garbá o conocido como Apocalipsis Garbá hasta luego ya para los videos no me digan que no